En Platino, historias musicales. La super banda Toto se forma en Los Ángeles en el año de 1978 y sus fundadores son David Page, Steve Locator, Bobby Kimball, David Hungate, Steve y Jeff Porcaro. Page, Hungate y Jeff Porcaro escribieron las canciones y los arreglos de Silk Degrees, el disco de ventas multimillonarias de 1976, un álbum que combinaba gran cantidad de estilos pop, rock, disco y un increíble sentido de la música heavy. Toto lanzó su pseudo debut en 1978 y alcanzó los top 10 como las balas, vendiendo más de 2 millones de copias y consiguiendo un disco de oro en gran parte gracias al tema Hold the Line. Tras el éxito aparece Hydra en octubre de 1979 y Turn Back en 1981, con un éxito importante. Pero el disco Toto Four, publicado en abril de 1982, consigue varios discos de Platino y obtiene un número uno con África, además de conseguir otros top 10 como Roxana y I Won't Hold You Back. En la entrega de los Grammys de ese año, Roxana rompe el récord de galardones de 1982 con los premios a la Mejor Composición Vocal del Año y Mejores Arreglos Instrumentales y Vocales. Y el disco Toto Four se lleva a las vitrinas los premios de Mejor Álbum del Año, Mejor Ingeniero de Sonido y Mejor Productor que era el propio grupo. En 1984, un tercer miembro de la familia por carro, Mike, entra a formar parte del grupo, llevando el peso de las cuatro a Hungate. Pero los cambios no se detienen. Ahí, el cantante Kimball abandona el grupo y lo sustituye Dennis Fergie Frederiksen. El quinto disco de Toto, Isolation, ve la luz en 1984, siendo disco de oro, pero también un fracaso comercial en comparación con otros álbumes. Frederiksen es reemplazado por Joseph Williams, hijo del director y compositor John Williams. Y el nuevo álbum Fahrenheit sale a la 20 en agosto de 1986 sin el empuje de éxitos anteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los artistas son parte de tu vida Esto fue Historias Musicales en Platino ¡Gracias!